Estamos en los estudios con Mili Herrera, ella es vicepresidenta del partido demócrata acá en el condado de Miami-Dade y hablamos sobre esta campaña, una campaña que sin duda va a seguir acaparando la atención de todos los votantes, electores acá en Estados Unidos. Se complica un poco la situación para la Casa Blanca en estos casos, tomando en cuenta, Mili, ¿qué va a poder impulsar a favor del partido demócrata, de sostener el balance que existe en estos momentos para cautivar al independiente, Mili? Porque las cifras hablan por sí solos, tenemos creo que por encima del 35% de nuevos registros en el condado de Miami-Dade, o con los nuevos registros en el condado de Miami-Dade a favor de los demócratas, 27% creo que de los republicanos, pero un 40% de independientes. ¿Es aquí donde puede haber un cambio de timón acá en el estado de Florida? Mira, los nuevos que se están inscribiendo es que quizás nunca quisieron votar anteriormente, están viendo un peligro. No conocen suficientemente cuáles son los dictámenes de cada uno de los partidos y se inscriben como no partidistas. Esa es una información que nosotros tenemos que darle después de las elecciones. Mira, si tú eres no partidista, perfecto, puedes votar, pero cuando vengan las primarias no vas a poder votar en las primarias. Entonces, darles esa información y dejarlo. Simplemente llevarles un mensaje de cuáles son las políticas nuestras. Mira, en el estado de la Florida, los hispanos somos el 34%, 34% de la población. Es importante. Importantísimo, importantísimo. Y muchísimos de ellos son de primera y segunda generación. Oh, wow. Que es distinto de los hispanos del resto del país. El 95% del resto de los hispanos son mexicano-americanos, que son quinta generación. Claro. Y en realidad no tienen el manejo del español como lo tenemos nosotros. Y estamos mucho más cercanos a nuestros países. O sea, todavía estamos pensando en las arepas y en el arroz con frijoles negros. ¿Me entiendes? O sea, que lo tenemos aquí también, pero como te quiero decir. Pero no sabes cómo allá, Mili. Culturalmente, culturalmente estamos todavía atados por el cordón umbilical a nuestros países de origen. Entonces, hay que llevarles un mensaje de las propuestas. ¿Qué queremos nosotros? Dejen de escuchar tanta mentira en los medios sociales. ¿Cómo que es mentira, Mili? Mentira es que los primeros, que los demócratas somos socialistas y comunistas. Tú eres comunista, Mili. Tú eres socialista, Mili. Yo te quiero mucho para decirte lo que voy a contestar. Claro que no. Unir al comunismo. A mí me agrede un poco también ver cómo de una manera tan airada se mencionan estos calificativos. Entendiendo la autonomía de poderes que existe acá. Entendiendo que tenemos una constitución que rige un sistema capitalista. Y decir que dentro de un congreso existe o dentro de la presidencia existe una persona a favor del comunismo. Oye, yo creo que es muy ligero mencionar ese tipo de... Totalmente, totalmente. Yo puedo estar incluso en desacuerdo contigo con políticas económicas que se llevan en estos momentos en desarrollo de la Casa Blanca. Y lo podemos hablar. Pero esto no quiere decir que lo que hay en estos momentos acá en Estados Unidos es comunismo. No es así. Que es que no. Ni queremos imponer un comunismo. Huimos de un comunismo. Como la mayoría de los demócratas lo que queremos es simplemente fortalecer a la clase media. Esa clase media que es el pulmón económico de los pequeños empresarios, de un mercado libre que nos permite poner los precios que nosotros queremos. O sea, no es el gobierno el que pone el precio del petróleo. El petróleo aquí es independiente del gobierno. No como en Venezuela, no como en otros países. Aquí el gobierno simplemente le compra las reservas a las petroleras y las pone ahí en caso de que haya una emergencia. Y les da los permisos. Es más, han obtenido más permisos y han explotado más petróleo en los últimos tres años que en los últimos diez años. No lo digo yo. Búsquenlo en internet, por favor. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que tener en cuenta de que estamos haciéndole daño al medio ambiente con tanto combustible. Vamos a tener, vamos a ayudar a otro tipo de energía. Energía solar, energía de viento, energía eléctrica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eso nos hace comunistas? No. Eso no nos hace socialistas. Al contrario, somos empresariales. Somos emprendedores. Queremos nuevas tecnologías. Y eso es lo que cuando te dicen eso, cuando a mí me dicen eso, es que no tienen otras opciones, no tienen otras propuestas. No tienen que ofrecer solamente insultos. Y los insultos no le solucionan el problema a la población. Que tenemos una inflación que hemos estado controlando perfecto. No somos los únicos. No fue Joe Biden el que causó la inflación en las políticas de Joe Biden. No, simplemente fue un tema internacional, que tuvimos una pandemia donde en los Estados Unidos murieron un millón de personas, que estuvimos sin trabajar, sin poder comprar, sin poder salir a la calle muchas veces. Entonces, claro, la gasolina bajó porque oferta y demanda. Cuando hay menos demanda, la oferta te baja. Y por eso es que las petroleras tenían el petróleo, le pusieron el precio de dos dólares y pico, dos dólares y cincuenta, porque nadie consumía. Millie, estos documentos, estos documentos que se revelan, tenemos poco tiempo para el resto de la entrevista, pero esto deja mucho en evidencia la participación del expresidente Donald Trump en la toma del 6 de enero. Sí, han sacado esto, bueno, esto es el fiscal. El fiscal, Jack Smith. Jack Smith que lo sometió, porque acuérdate que la Corte Suprema en el verano dijo que los presidentes tenían inmunidad parcial. En todo lo que hacían como presidentes, pero el intentar un golpe de Estado no está dentro de la lista, o sea, de la descripción de trabajo de un presidente. O sea, él estaba actuando como candidato cuando él llamó por teléfono a Georgia y le dijo, búscame 11,780 votos, uno más de los que yo tengo. Esos 11,780 votos eran de los demócratas que habían votado por Joe Biden. Entonces, hay pruebas, o sea, es una grabación. Eso no es como de inteligencia artificial, no, una grabación y hay testigos. El mismo vicepresidente se reunió, acaba de salir, se reunió siete u ocho veces con el presidente convenciéndolo que él tenía que parar de decir que había ganado las elecciones. Convenciéndolo, por favor, no sigas incitando a la violencia, va a pasar algo malo, por favor, se reunían, desayunaban, hablaban. Y él le decía, no, tú lo que tienes que hacer es que cuando tú llegues ahí, tú tienes que decir que no aceptas los resultados. Y entonces, el Congreso, como es mayoría, o sea, eso está saliendo, eso está saliendo. Se ha desclasificado. Se ha aclarado. El juez fue el que dijo, mira, voy a darte permiso para que salga parte. La otra parte se le entregaron, por supuesto, a la defensa, como hacen en este país. Que la defensa tiene toda la información y todas las pruebas, igual que la tiene el fiscal. Eso es legal, eso es lo que hacen. Ahora, lo que pueden sacar, eso el juez es el que determinó. Veremos cuál es el impacto de la revelación de estos documentos en la opinión pública. Esto, sin duda, es una pieza más de lo que está por venir en las próximas semanas, Mili, porque ahora es que queda campaña y queda lo peor de la campaña porque quizás se va a polarizar mucho más la narrativa. Bueno, yo quisiera hacerle un llamado a todas las personas que están viendo este programa. Que no a la violencia, no a los atentados, no, estamos en una democracia. Por favor, no podemos regresar a ese horror de utilizar armas de fuego para amedrentar a la gente, para amenazarlos. Tenemos que apoyar la democracia. Hablando se solucionan los problemas. Vamos a discutir con respeto, vamos a tener diferencias de opiniones, pero por favor, por favor, no a la violencia. Mili Herrera, amiga de esta casa, nos visitaba en el día de hoy. Ella es vicepresidenta del Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade. Gracias por tu visita acá a los estudios, Mili. Encantado. Y nos vemos próximamente. Claro que sí. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!